Se que me van a criticar Pero no escucho a los demás La neta eso me viene igual Yo solo busco progresar Pa' ganar billetes de a cien El dinero te da poder No tengo tiempo pa' perder Si me odian que les vaya bien A veces me miran pasar A veces me miran llegar Tranquilo todo está normal Me pergas para generar A veces me la paso bien A veces me la paso mal Los pretos voy a coronar Todo lo vamos a ganar Los cuadros de queso Siempre los paso por Texas Presidentes muertos Hay que ponerse bien vergas Aquí está mi mano Para lo que se le ofrezca Si juega conmigo Es mejor que no se atenga Una troca levantada Pasando en verguiza Deja a los que ladren Que se mueran de la envidia Lo único importante para mí Son mi familia Hacer más billetes Porque le sufrí en la vida Yo todo puedo respetar Pero yo no me sé dejar Soy diferente a los demás Mi mente sabe trabajar Por eso los voy a tener A la orden para andar al cien Amigo del que sabe bien Me alejo del que quiere ser A veces me miran pasar A veces me miran llegar Tranquilo todo está normal Me pergas para generar A veces me la paso bien A veces me la paso mal Los pretos voy a coronar Todo lo vamos a ganar Los cuadros de queso Siempre los paso por Texas Presidentes muertos Hay que ponerse bien vergas Aquí está mi mano Para lo que se le ofrezca Si juega conmigo Es mejor que no se atenga Una troca levantada Pasando en verguiza Deja a los que ladren Que se mueran de la envidia Lo único importante para mí Son mi familia Hacer más billetes Porque le sufrí en la vida Que se mueran de la vida